El Burrito Sencillo Buscando al amor bueno que te va a libertar ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme y vos me vas de borfar Rumiante de una empea que nunca te tragas Esa gran zanahoria que te muestra papá ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme y vos me das de borfar ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme y vos me das de borfar Yo me pongo tu uniforme y vos me das de borfar Vos me das de borfar ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.